El Gobierno de la República, a través de los funcionarios de la Fuerza Pública, denunciaron ante la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Corredores, a los funcionarios públicos Olman Arburola, Raymond González, Yosar Flores y Víctor Álvarez por obstrucción de la vía pública según el expediente 18-000-653-456-PE. El abogado Luis Eduardo Venegas, representante legal de los denunciados, explica a Colosal Informa lo sucedido con sus clientes. Es una situación un tanto confusa, confusa en cuanto a la información que se le transmite a la gente. Uno de los problemas que tenemos es cómo llegarle el mensaje a la opinión pública, a todas las personas. Sabemos que en este caso específico hay algunos intereses ocultos, algunos medios de prensa, de fuelle enorme en el país, pues no están de acuerdo con el movimiento y entonces eso hace que la información no llegue pura y cristalina como debiese llegar a los costarricenses. En el caso en específico es un poco triste para uno como abogado saber que se hace un circo procesal, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué un circo procesal? Porque es que esto no tiene ni pies ni cabeza, para decirlo en palabras castizas. O sea, en mi criterio lo dije en la Fiscalía es un absurdo porque, a ver, el delito es una acción o omisión humana típica, antijurídica y culpable que se combina con una pena. Y cuando hablamos de típico, típico es que esté en el código específicamente alguna figura penal. Y en el caso de ellos ninguna de las acciones configura ningún tipo penal y si no configura ningún tipo penal no hay delito y si no hay delito es una torpeza que los hayan llevado a indagar. Pareciera que más corresponde a un interés superior, para decirlo de alguna forma, puede ser el Estado disfrazado en forma solidaria con la Fiscalía, porque el Ministerio Público o los fiscales están cobijados por el principio de objetividad. El numeral 63 del Código Procesal Penal los obliga a hacer objetivos. Hacer objetivos es que además de saber y conocer el derecho, tienen que analizar una causa o un expediente y determinar si hay motivos para iniciar un proceso o no hay motivos. En este caso, se brincaron eso, ese principio de objetividad lo dejaron o en el código del fiscal que le corresponde ver esta causa, que no sabemos, por cierto, que es un tema muy interesante. A ver, porque no nos podemos rasgar las vestiduras. Aquí frente a los tribunales vemos todos los funcionarios de la corte en huelga. Los mismos fiscales están en huelga, son funcionarios públicos, pero resulta que aquí el hilo se revienta por lo más delgado a Víctor, a los compañeros de los sindicatos que han estado en forma pacífica por un fin digno. Y es que, Freddy, los principios no se negocian y si uno cree en sus principios tiene que ser fiel a ellos y ellos son fieles a sus principios. Me parece desafortunada, primero, la denuncia por los jerarcas de la fuerza pública aquí. No sé con qué intención, no sé si para ser aplaudidos, que no creo, un tanto irresponsable. A ver, el funcionario público solo debe hacer aquellos actos que la ley expresamente los autoriza, así lo señala el bloque de legalidad que lo contempla el artículo 11 de la Carta Magna y el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública. Que cumplan con su deber, pero que no vayan más allá, que no jueguen de protagonistas, de héroes en una historia en que lejos de ser protagonistas, a mi criterio, pasan sin pena ni gloria. Estamos en un asunto que hoy fuimos a una indagatoria. Cuando se indaga, hay que intimar a los imputados. Tiene que llegar un fiscal y decirles, mire, a ustedes les estoy abriendo una causa por este y este motivo. Y qué pena, pero ellos fuimos a una indagatoria que es nula. Es nula porque no estuvo ningún fiscal. ¿Por qué no había ningún fiscal? Ellos están en huelga. Ah, pero qué fácil, vienen y abren una investigación, un informe de la OIJ que no dice absolutamente nada. Y nos quedamos con que es una irresponsabilidad jurídica. Yo le pediría al Ministerio Público que tenga mayor rigurosidad procesal, que sea más serio. Aquí no estamos para complacer a las autoridades del Poder Ejecutivo. Aquí estamos. Esto es una cuestión de puro derecho. A mí me corresponde ver asuntos de derecho y me da lástima, para no decir que tristeza, ver las actuaciones de algunos funcionarios, cómo toman una causa como esta. Vi que está rubricada por dos comisionados, que son los que presentan las denuncias, o un comisionado y otro funcionario de rango, ahí los dos creo, comisionado, comisario dos. Y a ver, lo que hacen es una narrativa de hechos sin sustento legal, esos hechos que no contemplan ningún delito y se inventan a comisión de delitos. A ver, eso es falta de seriedad, eso es falta de rigurosidad procesal. Yo creo que en el caso que nos ocupa esto no va a pasar de lo que vivimos hoy. Y esperar en los próximos días que obligatoriamente tengan que dictarles un sobreseguimiento. Y es que si aquí los jueces no hacen entender la razón, bien, también tenemos mecanismos. Si un juez no hace las cosas como debe de ser, muy fácil, lo vamos a recusar y lo acusamos de prevaricato, porque es que tampoco son los dioses del Olimpo y no tienen patente de corzo para hacer lo que les dé la gana. Aquí todo está normado en este país. Y entonces, ¿qué hace las cosas mal que responda? Y vamos a empezar desde la fiscalía en adelante. Aquí resulta que las pavas le están tirando a las escopetas. ¿Qué va a pasar? La pregunta del millón. No, esto pasa sin pena ni gloria. Tienen que cerrar, archivar este expediente. Van a dictar un sobreseguimiento. Lo van a mantener en un letargo por pena. Pero al final van a tener que absorberlo. Tienen que dictar un sobreseguimiento. Y ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque esto fue por una presión externa, no por razones de derecho.